El arquero Rodríguez de Palacio tiró... Gol de Peñarol Gol de Peñarol Palacio Gol Palacio, Palacio, Palacio El ángel del gol Carvanero, Palacio Siempre apareciendo el 30 Cristian, el Torre y Palacio Una pelota que recuperó en el círculo central Marcelovi Le tocó por derecha Apareció como un buen extremo, bien abierto Lolo Se fue en velocidad, levantó un centro el primer palo El error de Gastón Rodríguez Para que parezca Cristian Palacio Con la fortuna de gol Para levantar al público Carvanero Para meterle presión al Torque Porque el domingo quiere final clásica El domingo quiere final del intermedio El goleador Palacio No detienen fe y yo la mando a guardar Dice el 30 Peñarol 1 Palacio No para de conquistar los corazones Carvanero Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa Y otra vez Palacio En la oficina En la oficina, marcando tarjeta al número 30 Gran centro del Lolo Stoyanov Pasa el moneda de Gastón Rodríguez Y ahí está el 9 Ahí está el 30 Ahí está Cristian Palacio Peñarol 1 Defensor 0 En 12 minutos Peñarol quiere final Fasanelo Bonomo Fútbol vivo Vivimos el fútbol como vos Gol número 46 de Peñarol en este campeonato uruguayo Décimo segundo de Cristian Palacios 07 Tiro al arco Gol Gol De Peñarol Gol De Peñarol Alcatina De Peñarol Alcatina Arias Un disparo cruzado Al caño derecha Una buena pelota Desde el punto penal Desde los 12 pasos El arquero En la punta izquierda En la pelota Se mueve a la derecha Para reventar la red Para reventar las gargantas Tire a fuera Para que Peñarol todavía crezca en la ilusión Y espere por torque Y progreso Que por ahora está 2 a 0 El equipo Ciudadano Peñarol 2 El equipo de Defensor 0 El Cachila El Cachila con fuerza agarra Para festejar Peñarol El Carbonero 2 El Violeta 0 El Cachila Aria Ultragoss 30 años Bienvenido a casa Lo pateó como había que patear este penal Fuerte y al medio El Cachila Arias Se llenó la bota derecha de gol Lo gritó con la gente Y la catarata La catarata de insultos De la tribuna De Defensor Sporting Al ex jugador De la cantera Del complejo Arzuada Peñarol 2 Defensor 0 Jugando Por la Papa Frita Fasanelo Fasanelo Bonomo Fútbol vivo Vivimos el fútbol Como vos Gol número 47 De Peñarol En el campeonato uruguayo Segundo De Cachila Arias Fiera Pisa Debe Va a tirar Tiro cruzado Gol De Peñarol De Peñarol La Fiera De Peñarol La Fiera Rodríguez De Peñarol La Fiera Rodríguez Finalmente La tocó Núñez La tocó Darwin Núñez El gol Del juvenil Para soñar Ahí delante Para pensar En un futuro Formidable Maravilloso Una jugada Puro toque Descobretaron Del error De defensor Y en la contra El equipo De Ramos Para cerrar De manera decorosa La primera parte Del año Y pensar En el torneo Clausura Para tener un trajil Durante la Copa del Mundo Con otro entrenador Con quien sea Pero Darwin Núñez Con la sangre juvenil Con el corazón Carbonero Darko El tercero Peñarol Peñarol 3 En el francini Defensor 1 Darwin Núñez No termina Más De este gol Ticlin Ultrawash 30 años Bienvenido A casa Gran jugada De Peñarol De contragolpe Mal parado Defensor La inició Darwin Núñez La terminó Darwin Núñez Gentileza De Maxi La Fiera Rodríguez Y el pibe El car El hombre De la cuna De campeones Mete el tercero Para Peñarol Debut En la red Para el 29 Peñarol 3 Defensor 1 Fasanelo Fasanelo Bonomo Fútbol vivo Vivimos el fútbol Como vos Col número 48 De Peñarol En el campeonato Uruguayo Sexto De Maxi Rodríguez Segundo palo Cabezazo El cabezazo De defensor De defensor Maulera Empujando Va el Violeta Empujando Va el equipo De Acevedo A los 25 A los 25 De este segundo Tiempo El cabezazo De Maulera El centro Con palo Doblando Con un efecto Bárbaro Levando Cabrera El segundo Palo Se quedaron Mirando Los zagueros Carboneros Y el cabezazo Del 24 Para creer en la ilusión Para empatar No Pero para acercarse En el resultado Descuenta Defensor Maulera Quiere Empujando Lo quiere Empatar Defensor Ultrawash 30 años Bienvenido A casa Y la primera No valió Pero en esta Entró Maulera Como un tren Al segundo Palo Cabezazo A la red Defensor Sporting Quiere morder El resultado Peñarol 2 Defensor 1 Gonzalo Maulera Fasanelo Bunomo Fútbol Vivo Vivimos el Fútbol Como vos Gol Número 30 Defensor Sporting En el campeonato Uruguayo Segundo De Gonzalo Maulera